Tienen una sonrisa que, ¿cómo te explico? Es como el arco iris, te alegran el día. Son súper exigentes, no se detienen hasta lograr sus metas. Son multipacéticas, no sé cómo pueden hacer tantas cosas a la vez. Son maestras por naturaleza, gracias a ellos han aprendido muchísimo. Hacen de todo. Son muy puntuales, y eso es un gran ejemplo para todos. Son mujeres emprendedoras y asertivas. Positivas. Solidarias. Inspiradoras. Creativas. Muy independientes. Profesionales. Más claras. Son lo máximo. La verdad, quisiéramos decir muchas cosas más, pero no nos alcanzarían las palabras. Por esto y mucho más, la mujer que dé es una mujer auténtica.